¡Chele! ¡Vamos chicos! Buena actitud. ¿Ah? Ya hemos llegado. Ya llegamos, ya llegamos. ¿Ah? Hasta allá atrás. No, este Chele le dije. Chele por aquí déjame. Por aquí déjanos Chele le dije. En Chele y en el... O sea que tenemos que caminar hasta allá. Sí. Hasta 500 metros. 500 metros, como un kilómetro. Sí, eso es lo que llevo ahí. ¡Hola chicos! Bueno pues caminemos pues porque tenemos que ir a comprar rápido. Y eso que usted anda grabando. ¡Ah ya ves! Siempre hay una primera vez en todo. Y ahora supuestamente anda activo por eso le han dado la tapa. ¡Claro hija! ¿Y usted qué cree? Porque como ya se desvió. Sí, es que vaya yo antes grababa. ¿Qué pasó? Es normal diablo. Acostúmbres. Esa zanja se golpeó. Sí, es que vaya yo grababa antes. Pero es que lo que yo... Lo que a mí me pasaba es que yo no hallaba qué. Como por qué sacarles plática. Pero a mí me hace tantas palabras. Ajá, soy muy corto de palabras. Eso es lo que a mí me pasaba. Y me pasa todavía. No, pero con los cuajas. Pero es que ahí donde entran ustedes y me ayudan a sacar conversación. Desde que llegaste vimos la motivación. Sí, pues sí. ¿Entran? ¿Por eso? Dame lo que me da risa. Y dije que no fui antes de tu lado vos. Ah ya lo hubiera dejado papá en el carro. ¿Por qué? Desde que llegaste te vimos tu motivación y dijimos no Julián es perfecto. Ah pues claro. Yo creo que esto te dejó camarón de agua en el chile. Ya ves, ya ves. Es señal que vamos avanzando hacia el futuro. ¿Qué es eso? Limpiando el podro. Estaban cortando el agua. Ya ves, ya ves. Corazón le he cortado el agua papi. Ah, con razón chula. Julio, primera vez que venimos a este mercado. Sí, primera vez gente. Hoy vamos a estrenar un mercado nuevo. A ver. La gente de aquí es bien buena o no? Sí, claro. Ahora cambiamos, era toda sucia, ahora es... ¿Cómo se llama? Acajutla. Acajutla. ¿Tiene agua? Sí gente, hoy andamos acá en el mercado de Acajutla. Limpiando el pozo. Sí, vende el pozo. Ajá. Nunca he visto cómo limpé. Yo limpio el pozo también. ¿Me voy a limpiar tu herida? Bueno chicos, vamos a ver si encontramos aquí las cosas que necesitamos. Pero bueno que no va a ver mucho de la verdura que vamos a comprar. Sí, la verdad no es mucha. No, ve, no, ve, no, ve. Yo he pedido agua. Chicos, una cosa es que compren y otra cosa es que se lo agarren. Pero bueno, está bien pues, vámonos. Sí, gracias. Es que la gente de Acajutla es el colaborador. Sí, bastante, mucho. Es muy amable porque para que le haya dado agua. Ah, ya ve, ya ve. Uy, cuidado, no, ahí ya no adentro Acajutla. Bien. ¿Tiene total o usted? Sí, bastante. Ay, no más que soy sol no va a ser bien. ¡Este, ya! Acajutla viene a Acajutla. ¿En serio? ¿Nunca? ¿Qué vas a hacer sobre mí? Pero yo soy el diablo con quien va a cocinar ahorita. Ah, espera, espera. Yo quiero saber y yo quiero hacerle una pregunta a alguien. Pregunte. Diablo. ¿Con quién va usted? ¿Con quién va a cocinar usted? Yo solo. 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 ¿Y qué le toca a usted? ¿Ah? ¿Con quién le toca a usted? A mí me tocó hacer pupusa. ¿Pupusa? No, pero ¿de qué? Ah, ¿de qué? Ajá. De piña. Bien, ¿y usted con quién va a estar bien sola? De piña. Yo soy el diablo con el diablo. Ah, ¿o sea que ustedes dos? Sí, yo creo que estos dos andan enojados. ¿Y por qué pueden andar enojados? No, pero ¿qué vas a creer? ¿Qué pasa? Porque el diablo con el diablo con el diablo con el diablo con el diablo. Uno llega hasta donde la mujer permite. Uno llega hasta donde la mujer permite. Uno llega, no. Las mujeres llegan hasta donde un hombre lo permite. Ajá. Así que espérate un momento. Sí, le voy a dar un estombo ahorita. Ok, dale. No quiero que me andas abrazando ahorita porque aquí... ¿Aquí andas soltero? Ajá. Ajá. Hay nuevas chicas aquí. Ajá. Entonces, primeramente, yo quiero ir yo solo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo también. Porque desde el principio, mira vos. ¿Vas a creer qué? Dijo acá, mamá. Ajá. Le voy a dar a uno del grupo, le voy a dar el billete. Ajá. Y después me dice, mamá, mamá. Entonces, como yo no lo quise agarrar, dije, por eso me dice, yo solo voy a cocinar. Ajá. O sea, que andas resentido vos. ¿Qué le vas a comprar? De piña, mamá. De piña. De piña. ¿Qué es lo que vas a comprar? Piña. Vaya. ¿Y eso? ¿De cuál piña? ¿De cuál piña? ¿Cuántas clases de piña hay? ¿Sabes qué? El viejo le di al diablo 10 dólares para lo que compró. ¿Qué compró? Diablo. ¿Eran piña, no pollo? Ay, qué bajoneada de pollo lo que vamos a dar. Ustedes. Ustedes. Yo un sándwich me comí. Ustedes. Ustedes y el por plato así lo tenía. Vamos, vamos, vamos. Miren, miren, ni ando nada, a ver. Nada. Yo ahora sé que esto se va a poner bueno. Uy, sí, bastante diría. ¿Ese es el sándwich más caro que me he comido? ¿En serio? No se nota que me he comido. No. No, pero por un dólar. Por un dólar que colaborece y comí bien. Sí, no, es que eso me consta que usted sí comió y mucho. Mira, lo bueno es que yo no colaborece y comí. Ajá, vaya, a usted le tocó la mejor parte. Sin dar nada y comió más. Cuidado señorita, se va a golpear. Ya me caía. Sí, se me nota. Es que haga un poquito de patango usted, va? Demasiado, demasiado. Ajá. No, al parecer. Mende. Mende. Buena. Seguro. Seguro. Yo el mercado lo vi allá, por allá, hasta una entrada. Una vez ahí. Ajá, ahí ando y yo bastante verduras. Como aquí. ¿Qué? Como aquí vienen los cruceros y todo eso. A mí siempre me ha gustado. Esperame, esperame. Que hayan unos frescos bien vistos. Ah. Entonces una vez vinimos aquí con mi grupo que era de danza. Ajá. Venimos a recibir a unos extranjeros bien bonitos. ¿En serio? Con baile sacadoreño. Guau. Por allá hay una piedra por bosque. Ok, ok. Ok, ok. ¿Qué pasó? Pero esto es por sector. Sector de comida. Oh. Sector de verduras. O sea que aquí solo hay comida. Hay solo comida. Oh, ok. Miren, ahí se siente hasta el olor bien rico. Y hay tortillas. ¿Por qué no venimos aquí? Que rico. Que le diera hambre. No creo que hace hambre. No cabe comer. No, ese se ve rico pues. No significa que ande hambre. Significa que se ve rico. No, si. Vaya, vaya. Vaya, vaya. De hierro. Ahí está la madera, ve. Pueden funcionar. Si, la verdad si. Con ese podemos voltear a las grandes. Si el pecado fuera que le diera hambre. Yo si, yo también puedo. ¿Verdad que si? ¿Se va? ¿Se va? ¿Cómo que no? No. Miren, mi cámara dijo. Pala. Y yo le iba a decir. Allá en la otra derecha hay un montón. Pero ella quiere nueva. Pues si, nueva. Qué herida. Ay, qué herida. Ay, qué herida. Yo me emociono. Los herida dulce. Vamos a comprar las verduras. Vamos ahorita por las verduras. Uh, al parecer hemos llegado al paraíso de las verduras chicos. ¿Quién me perdió a mi vieja? Compre ahí. Vaya. ¿Quién les van a comenzar a comprar? Yo no solo las vas a cocinar. Aquí en general. Guau gente. Aquí hay verduras a lo mejor. Es fresco. Se ve todo fresco. Está más bonito aquí porque está bien ordenado. Sí, ya viste que sí. Y aquí no se me pierden pues. Porque todos los tengo con buen alcance. Ajá. Y todo. Los enfocé de aquí. Ajá, desde allá. Mira, aquí los veo allá al fondo. Y se ve bien. Nosotros tenemos que ir a la fruta. Si, a la barrera tiene peña. A la barrera tiene peña. Ok, sobrina. Allá enfrente está la fruta. Cuidado. ¿Y ese amor que se ve por ahí? No. El que voy es día. Diablo. Allá anda la suya. Hoy es día de cocinar y los otros. Y todos cocinamos con amor. Ve, ofrecido. Pero es que aquí está su amor. Aquí tiene que cocinar usted. Nosotros mandamos amor aquí para cocinar ahora. Vaya, pues aquí está el suyo. Anda quitándole el del pobre sapo. No, yo no ando del 3 de julio. Ni de Chugar. Ni de Henry. Ni yo tampoco. ¡Ay, Henry! ¿Quién me presenta? No, no. Aquí ofrecen verduras. Ajá, ajá. Aquí en realidad sí parece. Aquí en realidad sí parece. Aquí en realidad sí parece. ¿En serio? Dágame 5 horas de chile dulce. Ok, mira, voy yo como que mato con la picha. ¿Por qué? Es que eso es lo que yo le digo, sapo. Pues como ahora ya saben que usted tiene novia misión que hasta que quede soltero a la picha ahorita. Espérate, cuando tú estás holtero no lo buscas. Mira, dice, cállense y dice la gente que no es el mercado aquí. Ay, no. Pero si te fijas y escuchas aquí es un mercado callado y no se oye. Pero literal, ¿por qué no te dicen amor? Cuando yo entraba al mercado allá en San Julián, me dicen uno, mi amor, pase adelante que va a llevar. No, pero es que hay llaves porque te decían. A todo el mundo le dicen. Aquí está más chivo, más despejado. Más despejado. Más despejado. Y mira, se ve todo a la luz del día, ¿ves? Sí. Los chivos de aquí. Sí. Este es el sector, allá dice el sector floresteril. Vaya, ¿ves? Hasta lo que es de flores está bien apartado y todo. Y eso no es nada. Allá de qué lado vi yo que enfrente se miraba así el montón de verduras cuando pasamos por la calle. ¡Ey! Ya compraste lo que va. ¡Ey! Y el queso. ¿Y el queso? ¿Tiene más el queso? Vaya, si ahí está la piña, ve. Enfrente, ve. Ya está rajada, ve. Un solo. No, rajada. No queremos. No quieren. Y bien, sobrina, ¿qué pasó? ¿Quién encontró lo que va a comprar? No, es que solo pay va a comprarlo. ¿Solo pay? Ah, no, pero es que es de los dos. No, es que... Recuerda que estamos cocinando con amor. Sí, pero es que ya... No, es que este no va con pay. No, pero voy con lipe. ¿Y entonces, pues? Vaya, pero yo ya compré... Si solo para pica iba a comprar. Y aquí... ¿Y qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué es lo que va a cocinar usted? Sal de pollo. Ya, ya, ya su bollero, eh. Ahí está. ¿Qué es lo que va a cocinar usted, pues, sobrina? Con un sal de pollo. ¿Con un sal de pollo? ¿Y ya solo el pollo? ¿Y eso es todo? ¿Con qué va a cocinar el pollo? Vaya, eso ya está listo todo. ¿Ya lo lleva también? ¿Segura? ¿Qué le va a echar al pollo? Mire, cuando lo ponga a cocer... Ajá, ajá. Le voy a echar unas hojas de laurel. Ajá. Le voy a echar cilantro. Ajá. Le voy a echar apio, tomate, chile, cebolla y ajo. ¿Y todo eso ya lo tiene? Sí, todo eso ya está. Oh, qué bien. ¿De ahí? ¿De ahí? Este lo voy a desmenuzar. Ok. Cuando lo desmenuzes. Ajá. Cuando lo desmenuzes. Cuando lo desmenuzes. Lo voy a echar con chile, tomate, cebolla. Pero como que vos solo la vas a cocinar. ¿De veras? Oh, Lipe. A mi hija me duerme, Lipe. Lipe. ¿En qué parte entra Lipe en todo esto? Ahí te pregunta el procedimiento. Como todo, nada más de casa. Eso lo he visto yo mucho. Lipe, pues sí. ¿En qué parte va a entrar usted? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Pues ayuda de lo que dijo ella. Ajá, pero ¿qué? ¿Qué pues? Ajá, de chile, de chile, de chile. Ay, Lipe. Ay, Dios. Vamos a caminar allá. Vamos a ver a los demás. ¿Quién lleva los jalapeños muchas? ¿Segura que le alcanza con eso? Los jalapeños están en pique. Ya vamos. Ya, ya. ¿Quiero ver esas piñas? ¿Quiero ver? ¿Y solo una? Ajá. Es que como no es mucho lo que vamos a hacer. De verdad. ¿Solo una, pues diablo? Diablo. Ah, porque él no compró la de él. ¿Solo una, pues? ¿La tuya? No. Ahí estoy ya. ¿Están seguros? Ajá. No. No. No.